En el amor también hay horarios. No te adelantes a ser papá. Si quieres seguir con tus planes, actúa seguro. No se trata de prohibir. Se trata de prevenir. Quedar embarazada debe de ser lo más bonito que le puede pasar a una mujer, no a una niña. Si vas a ir a la fiesta, lleva globos. Lo caliente no quita lo inteligente. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Con Apo, Gobierno de la República. Con Apo.